Hola, hola, hola. ¿Qué pasa? ¿Montaste todo? Tu es Nailaria viejito, voy a jose un menor para que entregue el paquete, para sacar el hombre a la jugada. Estoy puesto para ese tipo. Ya, mandamos un menor para que entregue el paquete y después le damos para abajo, lo sacamos del juego. Ese tipo sin droga no es nadie. Entonces hay toda esa loquera de que está controlando aquí. Ahí no es este bloque. Lo vamos a sacar del juego. Mierda loco, porque esta olla ya tiene a uno loco. Debo cinco meses la pasola. Me van a quitar la pasola, lo único que yo me muevo, loco, es que es lo que yo voy a hacer. Y no hay ni un bilincito ni nada, los panas no llaman a uno para nada. Me tiran el testigo. Mierda, es un hombre. Güey, que es lo que hay? Que es lo que hay? Aquí mi hermano, tranquilo, achuchado, haciendo cocota muchachos, que debo la pasola. Acá es lo que hay. Dele para acá, que le tengo una vuelta bacanísima, vi. Tengo una tienda allí, que allí tengamos todos rabia. Eso es seguro, porque yo ando en cuarto, yo ando en gente, porque tengo pila de lío. Y tengo que pagar mi pasola, no me voy a dejar quitar los míos. Y tengo que salir porque ando atrás de una nueve, que es con cuarto, que cae la treza. Dele para acá, dele para acá, hermano mío. Sí, 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 dele para acá. Ya usted sabe, no voy para aquí. Voy para allá entonces, espérame ahí donde que tú estás. Sí. Ustedes saben, el bloque con allá estoy. Sí, sí, lo voy a esperar y dele para acá. No te mueves entonces, hermanito, que voy para allá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo te dije que hay una vuelta heavy. Yo tengo pila de lío, la otra. Debo la pasola, tengo la pensión de la chamaquita, la mamá me está poniendo una goma, le pongo su presencia. No loco, a mí yo ya tengo unos cuartos y no puedo pagarlo, pero en realidad tengo una vuelta heavy. No hay nada, por ahí. Por la tiendecita, que hay unos cuartos heavy, heavy, ¿entiendes? Pues vamos a dar ya eso y que es lo que estamos esperando, pollo. Sí, no, porque tú sabes que estamos esperando la vuelta a la coordenada que nos la den heavy. Vamos a dar ya eso, para no hacerse esa vuelta. Vamos a hacerse una vuelta. Por que a los cuartos no puedo tener gente que me quito de nuestra sola, y la mamá me anda jodiendo con la niña de la función. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a hacerse esa vuelta entonces, vamos a ir acá y eso, vamos a ir acá y eso para darle de una vez, porque si no le va a llegar a otro, porque todo mundo es un cuartos y no esta bien. Esa vuelta está planeada, yo no estoy diciendo nada. Yo no ando en ese, no y en ese, no estoy ganando gente ni nada. Que dale, vamos a dar y dale de una vez. ¿Qué es lo que? ¡Nos fuimos! Sí Sí, sí, vamos a hacerse eso. Y ya, mano, yo ando detrás de una gente que quiero hacer una vuelta. Y ya, mano, yo ando detrás de una vuelta, ¿no? R.R.M. Te amo el menor, yo freje los de esos pasteles para allá abajo. Es verdad, mi papá. Te confío en ese menor, se va a derramar mucha sangre ahí. Se va a dar esa que te haga ahí. Tiene miedo que tú se me deillado vamos a todos en esta noche. No, porque dígame yo te lo que te diga. Venga lo que venga vamos a romper el mundo. R.M. on the beach. R.M. Orange. Esa es la Cielo de Pedro. Sí, no te traigo todo. Sí, no te traigo todo. No tengo que ir para el caballo. Por eso me piden a la embarca. Y nos vamos allá. ¡Coraje! 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 ¡Nos vemos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!